¡Suscríbete al canal! No ha venido por aquí. No ha venido por aquí. No ha venido por aquí. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No hay más. No me jodas. 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 No. No. Arriba. Nos vamos, venga. ¿Y si no quiero? ¿Entiendes lo que significa tu vida? ¿Eh? Huir de esa manera, ponerte en peligro, es una gran estupidez. Entonces nos defraudamos mutuamente. ¿Qué quieres de mí? Admite que querías librarte de mí. Tommy, conoce esta zona mejor. ¡Una mierda! Pues lo siento, confío más en él que en mí mismo. Basta de tonterías. ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? Yo no me infecto. Sé cuidar de mí misma. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de...? No sé, pero por ahora nos va bien. Y ahora te irá todavía mejor, con Tommy. Yo no soy ella. ¿Qué? María me habló de Sara y yo... ¡Eli! Estás en terreno muy resbaladido. Siento lo de tu hija, Joel. Pero también he perdido gente. Tú no tienes ni idea de lo que es perder. Todos a los que quería me han dejado. O han muerto. Todos... ¡Excepto tú! Así que no digas que estaría más segura con otro, porque estaría más asustada. Tienes razón. No eres mi hija. Y yo no soy tu padre. Y vamos a separarnos. ¡Preparaos! No estamos solos. Veo dos entrando. No, ya hay más dentro. Probaré. ¡Tienes razón! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no. No, no. Venían a estudiar, ir a fiestas y a encontrarse a sí mismos. Saber qué querían hacer con sus vidas. Lo que querían hacer con sus vidas. Muy bien, vamos. Me quedaré con Callus. Odio ese nombre. Atrás. Atrás. Venga. Vamos. Dispersa. Venga. 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 Ha sido divertido. Empieza a hacer frío. Estamos en esa época del año. Venga. 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 Falta un buen equipo para una operación. ¿Crees que habrá más niños de mi edad? No estoy seguro. ¿Qué pasa, chico? Suena a corredores. Quédate con el caballo. Me echaré un disparo. ¿Seguro? Sí. No quiero que se escape. Vuelvo ahora. Parece que alguien ha improvisado un cierre. No hay corriente. No hay corriente. A ver si devuelvo la energía. No hay corriente. No hay corriente. En un Justin. Veas costdrive. es. Venga. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!